¡Qué! 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 Babilonia, yo! Daddy Yankee, yo! El Kangri.com Representando en Babilonia con DJ Blast El Sandunguero Y lo que viene, los hombrones de Yankee Next, you know Uh ¿Quién va a ser? Yo, no sé, porque Sur igual que Chaka Jaja, ¿quién es? Llego el carchanchan que es la liga mata ¿Por qué será que el que menos puede? Es el más guasa que habla pero entretiene Dame el champ, sé que tengo que comprar pamper Y lo que yo tengo de blanco, tú tienes elegante No es el tiri-i-ta-rara Que yo estoy viejo peso ya Meterle como él, no le metan nada Llegó el negro yigiri El enemys de los guasibiri Pengo carreres, pa' los haters, pa' los tiri Tí nerves, uno más pesado que Enrique Grata Yica Nuvata Que la que saca Al paso Pero dándoles puenazo Si tú metes mano yo meto tú el brazo Óyeme, simple, pa' que lo entiendan Y pa' que afinquen, pa' que las gatas Sus nalgas trinquen, sí Llego el feo, que los tiene tirando Veo, si yo no soy el mejor, me paso Entre ellos, hey man Es mejor que tú, ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas De rebulear, deja el tiririta La sopa en letra llama ¿Qué pasa? Hey man, es mejor que tú, ni mires Pa' acá, porque hoy no tengo ganas De rebulear, deja el tiririta La sopa en letra llama ¿Qué pasa? El gran papa Babilonia A todos esos en psiqui hablaron Tienen groña con el calde Oye, yo soy el dueño De esta moña Yo creí que ellos sabían de mí Yo creí que ellos sabían Babilonia Babilonia Corta de ahí Y Y Y Gracias por ver el video.